La noche antes de irnos informábamos que dos ciudadanos paraguayos fueron aprendidos en un vehículo de alta gama como vemos en pantalla con cerca de cuarenta y tantos kilos de cocaína en el motorizado un motorizado de lujo, según se sabe cuesta más de cien mil dólares este vehículo, los dos ciudadanos paraguayos hoy en la jornada de hoy fueron presentados ante un juez y la justicia, la doctora Marianela Salazar determinó cárcel en el penal de Palma Sola para estos dos ciudadanos que según se sabe pretendían llegar con la droga hasta el vecino país del Brasil ambos paraguayos ya están a disposición por supuesto o con medidas cautelares y fueron enviados a Palma Sola paraguayos detenidos con droga en un vehículo fueron enviados a la cárcel esa es la información que se registró en la jornada de hoy tenemos entrevistas sobre este tema, habla el fiscal, ¿no? el fiscal Erwin Jiménez habla precisamente sobre este operativo un retén móvil realizado por Humopar Cotoca en la proximidad de la localidad Pailón se logra interceptar un vehículo BMW con dos ocupantes de nacionalidad paraguaya entonces luego de una ligera sospecha de que lo mismo por su conducta nerviosa y que existían grandes contradicciones fueron remitidos para la revisión minuciosa del vehículo ya en dependencia de Humopar Cotoca ¿cuánto fue de sustancia controlada que se le encontró? dentro del macaco prefabicado en el vehículo motorizado se han encontrado 40 paquetes de clorhidato de cocaína y 15 paquetes de marihuana ¿cuánto fue de su clorhidato? ¿cuánto fue de su clorhidato? como el vehículo motorizado tiene una placa y un registro de la República de Paraguay se presume que ellos estaban en tránsito hacia el Estado de Brasil entonces el rumbo donde fueron interceptados era en la localidad de Pailón hacia el Estado de Brasil el vehículo utilizado, un BMW tiene un valor aproximado más o menos de unos 100 mil dólares y un poco más entonces la sustancia no iba a ser distribuida dentro del territorio nacional si no está siendo utilizado la vía del territorio nacional como tránsito hasta su lugar de destino final que se presume es la República de Brasil ¿están pensando si tienen antecedentes o algo así? ¿por qué se pensaban sabido hasta el momento? están en proceso investigativo el Ministerio Público ha terminado de hacer la imputación vamos a subirla al sistema correspondiente a esperar que nos sorteen el juez cautelar de turno ok